Marbella Cocina, asociación de cocineros y pastelero, tienen hoy su moraga, que esto es típico en verano, y es que claro, en verano sin moraga, eso es imposible, y bueno, y una asociación tan preparado como ellos, que además tienen esa energía, esa fuerza, tienen tantas ganas de hacer cosas, pues mira qué buen momento para reunir a los amigos, y así nos saludamos todos, hablamos con su presidente. Hola, muy bien, aquí ha echado un ratito, en compañía de los socios y amigos. Bueno, qué a gusto se está aquí, pero bueno, que no paráis, que siempre estáis inventando hacer algo para reunir a todos los socios, y estar un ratito a gusto, que es de lo que se trata. Claro, de eso es lo que se trata, de reunirnos y que estemos en contacto, porque si no, se van perdiendo los vínculos, y lo importante es tenernos siempre reunidos y poder seguir haciendo cosas. La verdad es que la Sardina, todo tiene su momento, y ahora es la época, es que luego termina, no me acuerdo exactamente qué fecha es cuando se finaliza la época de la Sardina, así que ha cogido la mejor temporada, ahora es cuando están en pleno bosqueo, ¿no? Sí, claro, en verano, pues la Sardina es del verano, o al menos la buena Sardina. Y bueno, nosotros aprovechando que normalmente nos reunimos para el día de San Lorenzo, que pasó el día 10, pero que bueno, al ser un día entre semana, pues hemos aprovechado hoy, y lo hemos hecho hoy sábado, que bueno, es nuestro santo, y bueno, siempre, cada año lo hacemos, siempre, aunque no coincida el día 10, pero lo hacemos en estas fechas, ¿no? Bueno, pues vamos allá ahora a hablar con el espectero, a ver que nos cuente algo de la Sardinita, ¿qué te parece? Pues sí, él es el protagonista hoy. Y una cosita más, estáis ahora, la asociación está, como diríamos, de vacaciones, vais a empezar la temporada, tenéis proyectos para ya las matriculaciones y todo para septiembre, ¿cómo tenéis ya los proyectos para el próximo año? Mira, ahora mismo estamos, ya hemos echado las solicitudes para organizar el próximo concurso del año que viene, para el 2017, y queremos empezar también a hacer varios cursos de cocina. Tenemos ahora mismo uno de panadería ya organizándolo, y otro de talla, de talla de fruta, y entonces esos son los dos más recientes, los que vamos a empezar, y luego ya iremos viendo cómo es la demanda, y ya veremos cómo seguimos, ¿no? Bueno, espero que me tengáis informada para que también todo el mundo lo sepa. Muchas gracias por atendernos y también por esta invitación. Sí, bueno, ustedes estáis siempre invitados, aquí nada más que tenéis que venir, ¿sabes? Así que ustedes sois nuestra voz en la prensa, así que la verdad que con ustedes siempre estamos, y la verdad que muy agradecidos. Una parte, una parte de esta asociación creada ya por personas maravillosas que tanto queremos, preparándolos, hemos estado aquí en acción con las ensaladitas, que hay más cosas, no solamente lo respeto. Vamos a ir hablando primero por aquí, Fernando, que te tengo más a mano. Dime, dime. Muy bien, estamos estupendamente, pasando un rato agradable aquí, entre todos los compañeros, como festeando el patrón, nuestro patrón, que es San Lorenzo, aunque sea el día de hoy, lo hemos trasladado a hoy sábado para que así pudiese haber más personas y pudiesen asistir también algunos compañeros que están trabajando normalmente dos días entre semana. Esto es una maravilla, la verdad es que con estos momentos, ¿verdad?, para reunirse, también es una excusa, porque yo me imagino que a dos lo tiene su familia, y hay que buscar una excusa también para verse, ¿no?, de de cuando. Pues sí, la verdad que hay que hacer, cada vez se van haciendo más reuniones, pero lo bueno es que también viene nuestra familia con nosotros, es decir, que viene nuestra familia y los amigos, ¿qué más podemos pedir?, la verdad que está todo perfecto. Bueno, Manolo, tú me vas a definir también un poquito todo lo que habéis preparado, porque yo he visto por ahí los espetos, pero veo muchas más cosas que están saliendo. Como creo que habrás grabado afuera también el señor Cazorla, preparando nuestros espetos, hemos preparado una ensalada de pimientos, una ensalada mixta, y después tenemos una barbacoa también, y a continuación el postre. Pues vamos a ver al espeto, vamos a ver, Fernando, no te me vayas, vamos a una foto. Estamos aquí, hay una comida de todos los socios y lo estamos pasando muy bien. ¿De dónde sacáis tanta energía? Decime a mí el secreto, de hecho. Estamos jubilados, pero por lo menos alguna energía queda, todavía sí. Bueno, pues vamos a hablar con Cazorla, que es un experto espetero, además de tener otras especialidades, porque aquí son todos unos grandes profesionales y que han recogido los mejores sitios, los mejores hoteles, han dado de comer a personas estupendas. Y vamos a ver cuál es el secreto, a ver si nos quiere contar el secreto de hacer un buen espeto. No sé si está en pincharlo, en la sardina o todo un conjunto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de hacer...? Sí, en secreto, siempre lleva la espina a un lado y que no se queme. Y dale, y dale... ¿La sardina, el tamaño? Y dale el puntito de sal. ¿Esta salida dónde son? De Tepona. ¿Estas son de aquí, de la tierra? De la tierra, siempre aquí son de Tepona, de Marbella, de Fungirola, de Málaga, son todas iguales. Sí, porque normalmente suelen poner sardinas más grandes, pero las buenas son estas chiquititas, implateadas. Aquí a las personas les gustan las pequeñas, por ahí por el norte les gustan las grandes. ¿Verdad? A estas pequeñitas. ¿Verdad que es genial, eh? ¿Cuántas vas a poner? ¿Cuántos kilos de sardinas? Pues vamos a poner 12, 14 kilos. ¿Cada sina? ¿Catorce kilos? Catorce kilos. Sí, entre todos y después su pollo y su costilla. Y las ensaladas de pimiento y la ensalada mixta. Muchísimas gracias por tenerla con estos espejos tan bonitos, que bueno, hasta para ponerle un marco, vamos, precioso. Gracias. Gracias a ustedes.